Música Necesitado Me encuentro señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Pues del camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Tú ya viviste En tu nombre Tú sabes señor Que hoy está peor Hay mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Dignity Memorial ayudó a mi familia y a mí durante todo el proceso Fueron a mi casa y hasta se ofrecieron para ir al trabajo Llame a mis amigos de Dignity Memorial al 972-409-6263 o asista a mi casa